Yo redacto, pocos lo entienden, unos se identifican, otros no están aptos Con mis hermanos el rap se volvió un pacto, ese pic lo impacta En las paredes de mi cuarto, autodidacta, no me gustan los formatos Te escribí una carta por si me mato, noticia en que la sociedad impacta En Guayaquil no está apto para novato, me dicen porque recuerdo esos difuntos Pues crecimos juntos, el destino es injusto, el loco escuerdo frente al mundo de cerdos incultos Mi mente brillante le expluto, quiero fajo de billete para mi dama grillete Crecí a los puñetes corte cadete, pálido como un ende, corto recto como gilet Para volverme más versátil, chica te besé bajo el efecto del alcohol y THC Me volví un MC, por esta mierda fe que me exprese No me exprese, suposiciones y acciones fallidas y tentaciones Cansado de cualquier perra que me jure amores Considerado medio que creas en la que quiera mi ropa Oportunidad limitada por la puta clase social designada No me rindo por nada, esto es GTA San Andreas Fumando por donde sea, estoy destrabando con las neas No me juzguen tanto, ahora reforzado de flow Soy la puta new era nega Tu perra me tiro y yo no quería Solo sobresalen las vanidades y las falsas amistades Pura calidad en escasa cantidad No necesito culos, prefiero vacilar la realidad Yeah, prefiero vacilarme en la... Me siento tan relajado y todavía me quedan dos prensados My, my analizo cualquier porquería Niños dejen de ser burros, rad burdo Ser de empresas me parece turro, voy turbo Mami pics pa' mi y shots in the street pa' cualquier heck dick Ah, I can't feel, ah Voy detrás del dinero, le soy fiel, yeah Ah, ahora estoy encima de estos perros Dedicados a contarlos de cien, sí Ah, se detuvo Ah, se detuvo